¿No se han preguntado qué hay allá afuera? Más allá del misterio, más allá, tras de la estrella más pequeña, y no tenemos ni una seña de lo que pasa allá. Más allá del misterio, más allá, donde es la oscuridad eterna, las maravillas son quien reinan al llegar el sol. Hay tantas cosas bellas, más de lo que te imaginas. La respuesta está en tus sueños, frente a tus ojos. Más allá del misterio, más allá, parece que creen saberlo todo. No creo en lo que yo no veo, no puedo ya creer en el tonto más allá. ¿Amigos tuyos? No, para nada. Se unieron al grupo hace tiempo. Siempre están haciendo preguntas y hablan en acertijos. Son inofensivos, creo, pero también son un poco raros. En mi opinión, todos ustedes son raros. Más allá del misterio, más allá, pienso en las cosas que veré ahí. Ya quiero estar con mis amigos, llegar al más allá. Podrá explotar un gran volcán, podrán caer mil rocas, y aún así veremos más allá. Más allá del cielo y las estrellas. Más allá del misterio, más allá. Del misterio, más allá. En la imaginación confía. De la creación formamos parte de la existencia del misterioso más allá. Misterioso más allá. Más allá.